Bueno mis amigos, hemos concluido con la celebración de la Santa Eucaristía y ahora sí pues viene el momento de convivir con todas estas personas de aquí de la Colonia La Libertad. Por acá vemos a Don Hermenegildo, por ahí Don Hermenegildo pues sabemos que hay varias personas que están participando, que están cooperando para este convivio también. Así es, les damos las gracias a todas las personas que nos apoyaron y aquí estamos conviviendo. Saludos para todos. Andele, cómo no, pues bueno, muchas gracias. Ayuda el amigo Agustín que también por ahí reunió la cooperación para que el día de hoy se lleve a cabo este convivio con toda esta gente. Así es. Bueno, le mando saludos a Agustín Nájera, a Griselda Granados y toda su familia. Y a la familia Sánchez Cabrera. Andele, cómo no, pues ahí están los saludos para todas las familias. Por acá anda Don Came, ya lo vi. Aquí anda Don Camerino. Por acá me encargan un saludo para Olivo Nájera de parte de Javier Fajardo. Para Pati Padilla que nos estuvo acompañando en la celebración de la Eucaristía. Para Mari Paz López Espinosa me encarga un saludo para Cela y para Joaquín Padilla. Y pues para Cori García, para ahí también conectada. Para Griselda Moreno Collazo nos encarga un saludo para Rosy y para el padre Ramiro, cómo no. Pues de verdad mil gracias a todos los que están cooperando para hacer de la libertad una comunidad más próspera y más amigable. Saludos allá, Pati, Pati Padilla. Saluditos enormes. Pues sigue el convivio, así es que pues todo mundo agarre su mejor lugar. Por acá hay muchas sillas, hay muchas mesas para todos los que gusten acompañarnos a este convivio. Está un saludo también para todos los cotoneros de parte de Toñito Nájera, especialmente para Don Came. Acá anda Don Came. A ver Don Came, la raza quiere que les mande saludos por allá a la gente que lo está mirando. Bueno, aquí estamos en este convivio que Mere está haciendo y muchos saludos para todos ustedes. Aquí estamos bien y que estén bien también ustedes y aquí estamos pasándola y ahí estamos como quiera. Ándale Don Came, por acá también me encargan los saludos para Don Félix Carrizales, de parte de José Carrizales. Por ahí la familia reportándose con los saludos y pues bueno, ¿cómo anda de hambre el hombre? Ya se nos está pasando la hora del lonche. Ya se llegó. Bueno, pues ya va a llegar. Saludos para los de Odeo del Norte, para mi nietos, Margarito, Émele, Giovanni, Yalet. Ándale. Aldo, Jennifer, Raúl, Joel, Pelagio, para todos los que radican a Abrol y Noiz. Ándale, ¿cómo no? Don Félix Carrizales, por acá presente, le saluda por ahí, Margarito también le está mandando saludos ahí. Está bien, está bien, ya le saludé. Ahí está toda la raza reportándose. Saludos para José Luis, Abraham, Don Tino, Eduardo, Sandra y todos los que no me acuerdo. Cómo no, para toda la gente que lo conoce, que no se nos quede nadie. Ándale, muchas gracias. Amigo, por acá también queremos escuchar por ahí algunos saludos. Yo los tengo. Pues aquí a la gente del rancho, ¿qué les quiere decir? Estamos de fiesta. Bueno, gracias. Saludos para los señores que están en este, ¿cómo se llama? Las Vegas, Nevada, a ver si me ven hasta allá. Ándale, cómo no. Estamos bien por acá y que se cuiden mucho y que estén bien por ahí ellos. Órale, por acá nos encargan los saludos para Don Olivo Nájera de parte de Javier Fajardo, para Don Gregorio Nájera, por ahí también de parte de Toñito y pues bueno, para todos, todos ustedes que dan por acá. Ándale. Por acá, mi amigo, a ver, reporte si usted también con algunos saludos para ahí, para sus familiares. Cómo no, bueno, de parte de Raimundo García para Iván Duval y también para mis hijas que adican allá en Dallas, Texas. Un saludo de parte de Raimundo García. Claro que sí, Don Mundo, mire por acá, le manda saludos a Corro Nájera, también por allá a su nieta Noemí, por ahí le están mandando muchos saludos y por allá a Socorrito Nájera también nos dice saludos para el abuelo Camerino, por aquí está Don Came, bien presente, no podía afastar. Bueno, pues ahí están los saludos. Oigan, vamos a acercarnos acá con las cocineras, porque ya están saliendo el banquete, pues, oigan, había que convivir el día de hoy aquí en la Liber y por acá está saliendo ya, mira más, vámonos. Un mole que se ve en su mero punto, un mole bastante jugoso. Ay, juela. Bueno, pues con su respectivo fideo y arroz, muchas gracias a las personas que cocinaron. ¿Quién cocinó? ¿Quién le tocó cocinar? A todas las que estamos aquí. A todas las señoras que andan por acá, bueno, pues, se ve riquísimo. Ahorita vamos a probarlo, ya les diremos más tarde qué tal está la gente que nos está mirando. Mientras tanto, pues, yo les voy a antojar a los que están por allá en casita. Mira nomás, ¿eh? Un molazo que nos vamos a reventar el día de hoy aquí en la Liber. Tengo el saludo ya para mi amiga Patti. Por allá dice que se ve bien rico, un hombre y huele riquísimo aquí. Fíjense nomás. Pues, gracias a todos los que por acá pusieron su granito de arena, las que les tocó chambear. Por acá me encargan el saludo para doña Micaela, de parte de Javier Fajardo. También para la abuelita, de parte de Noemí. Y dice por ahí, a las cocineras les están mandando los saludos. Bueno, pues, cómo no, para todos ellos, para la madrina Micaela, de parte de Patti, por allá también le manda muchos saludos, Patti. Hoy les tocó, les tocó preparar por acá un molazo. Y bueno, pues, siguiendo con las buenas costumbres que nos han inculcado aquí en la parroquia, hoy se va a servir en platos de plástico para reutilizar y no contaminar el planeta. Así es que, pues, otra cosa que hay que aplaudirle a la gente de aquí de la Liber. Los amigos allá de Montebello, ánimo. ¿Se vino al mole, viejón? Es que ya es hora de jalar. Bueno, hay que rimarnos, hay que rimarnos. Ya viene también la fiesta allá de ustedes, en el rancho. Primero hay que ir a la morita de rato. Ah, ahora no nos tocó ir a la morita. Pero bueno, pues, felicidades a todos los de la morita. Allá en Montebello, ¿qué día es? ¿El 9, me parece? 9 de mayo. Bueno, pues, el 9 de mayo ahí nos vemos. Los cómplices. Los cómplices. Van a tocar las mañanitas temprano. A las 5 por ahí. A las 5 de la mañana. Bueno, pues, ahí está la invitación para que se vaya la gente. Llega temprano para, pues, a la cortorrear. Órale. Ya dijo mi amigo, ya nos vemos en el Montebello. Amigos, pues, por acá están también las bebidas. Hay refrescos, hay agüita. Oigan, el día de hoy está bastante caluroso el clima. El sol se despertó con toda su intensidad. Y bueno, pues, se antoja un agua fresca, bien fría, bien muerta. Tenemos el saludo por acá, dice, para Valdomero Najera y todos los Najera de parte de Berito. Allá para Zaira. Pues, bueno, para toda la gente que está por ahí conectada, para el Max. Y, a ver, señoras, mándanmele unos saludos ahí a sus familiares. Un saludo para todos, para Beto, Zaira, Claudia y todos los que son de aquí, los paisanos. Que Dios me los bendiga mucho y cuídense bastante. Y acá pedimos siempre por ustedes muchas bendiciones. Saludos para todos los que radican en Houston, Texas. Azucena López y Laura López. Miguel Ángel López de Zacatecas. Que Dios me los bendiga, donde quiera que ellos estén. Y para don Ángel que está en la casa. Ah, sí, y para don Ángel que está en la casa. Se quedó don Ángel, no vino don Ángel. Los saludos son de parte de... De Hermila García. Ángel, muchas gracias, doña Hermila. Oh, lo dejaron chambeando. Bueno, pues no quiso venir al mole. Desde aquí, pues les mandamos saludos a todos ustedes. Me encargan un saludo para doña Zenaida Calderón, de parte de Agustín Sánchez. El saludo también para Salia y para Joaquín Padille, para la María Zenaida, de parte de Lupita Ceballos. Para doña Zenaida, de parte de Zaira Ceballos. Bueno, pues ahí están saliendo los saludos al aire. ¿Qué creen? Que andan por acá bien activas. Las señoras hoy les tocó, pues por acá servir los platillos. Saludos para la abuela Zenaida Calderón, de parte de el Churri Ceballos, que está por allá en Tennessee. También por allá doña Zenaida, pues en Medio Mundo le están saludando. Le están saludando allá al Churri Ceballos. Los quiero mucho, que Dios me los bendiga. Zaira, también Lupita y Agustín. Ah, gracias, gracias Agustín. A ver, ¿cuándo vienen para acá para vernos de cerquita, eh? Ándele. Bueno, pues ahí quedaron los saludos de parte de doña Zenaida. Hoy, pues por acá, bien activa y en la cocina. Y pues, ahora sí que a entrarle, que es mole de olla. Un saludo para Flor Sánchez. Ándele, para Florecita Sánchez. Para mi hija Itzel Sánchez, que radica en Estados Unidos. Ándele, hasta la Unión Americana. Muchas gracias por su cooperación, Flor. Ándele, claro que sí. Pues ahí está el agradecimiento para Florecita, que también por ahí cooperó, por ahí hizo una aportación. Y pues, ojalá y Diosito le siga dando mucho trabajo, mucha chamba para que, para que se, para que se hagan más, más, más obras aquí en la, en la libera. A ver, tenemos un mensaje por acá de la cocina. A ver, ¿quién va a dar el mensaje? ¿Quién va a dar el mensajito? A ver. Ella. Ah, bueno. Es por la obra que ella quizás está haciendo de aquel lado. Ah, sí, es cierto. Hay una obra, ahorita se la vamos a mostrar a los amigos. Bueno. ¿Cómo digo? Bueno, damos gracias a todos los que han, este, cooperado para la obra que estamos construyendo. Es para las, las adoradoras nocturnas, eh. Este, muchas gracias a la, al anónimo, a la señora anónimo, señora, ¿sabe quién será esa anónima? Que donó 30 mil, Flor Sánchez García, muchas gracias. Donó 10 mil pesos, Lucho Sánchez. Lucho Salatar Torres, donó 5 mil. Ramiro Sánchez Maldonado, mil pesos. Alfonso Ceballos Díaz, dos mil. Julio Fajardo Galván, dos mil. Mauro Sánchez Torres, dos mil. Carolina Ondiveros, cuatrocientos. Silvia Juárez, quinientos. Cermilo de León, quinientos. Paula Ortiz, mil seiscientos. Servando Tobar, trescientos. Andrea Trejo, trescientos. Josefina, ciento cincuenta. Gloria Aguilar, cincuenta. Fidencio, treinta pesos. Y pues, les pedimos, sigamos pidiendo ayuda porque todavía no está la obra terminada. Nos falta la mitad. Nos falta todavía la mitad, este, por favor. ¿Qué es lo que van a construir? ¿Qué es lo que están construyendo? Estamos construyendo un dormitorio de descanso para todos los hermanos adoradores que descansan una hora, dos horas por la noche y la cocina. Ándele, bueno. Yo veía por ahí una obra negra, pero no sabía realmente cuál era el objetivo. Ya nos explicaron por acá. Y eso es lo que estamos construyendo para ir mejorando cada día mejor, ¿verdad? Ándele. Pero gracias a todos los que nos apoyan, que están de aquí y fuera de aquí, trabajando por allá. Claro que sí. Y les seguimos pidiendo su donativo a todos los que se han de voluntad de apoyarnos. Y que Dios los bendiga y los cuide allá en todo su trabajo. Que eso los multiplique su dinero para que nos sigan apoyando. Y bendición para todos. Claro que sí. Por acá nos encargan los saludos. Dice para mi mamá, de parte de Cruz Sánchez. Por allá también se reporta Javier Fajardo. Un saludo para doña Teresa. Para la madrina Tere, de parte de Socorro. Para la tía Tere, de parte de Anayram Hernández. Pues ahí están los saludos de parte de la familia. Y la gente que quiere un taco, Mar Salazar dice que le manden un taco. Bueno, pues hay que se los ceboren porque no se los podemos dar. Y les decían, ¿alguien más? ¿Alguien más estaban mencionando por ahí que había que agradecerle? ¿A quién será? ¿A quién les comentaban por ahí un agradecimiento para alguien? No, más nadie. Ándele, muy bien. Muchas gracias. Oigan, pues déjenme, les voy a sacar aquí en imágenes ya lo que va de avance de esta obra. ¿Qué creen que aquí en la capilla no se quisieron quedar atrás? Es una capilla en honor a Nuestra Virgen María de Guadalupe. Aquí le celebran cada 12 de diciembre. Y por acá vemos ya lo que va de avance de esta obra. Aquí en la capilla también no se quisieron quedar atrás. Y se está construyendo, me comentan, lo que va a ser un dormitorio para el descanso de los adoradores. Y también, pues lo que será parte ya de la cocina que se está ampliando aquí en la Libertad. Pues bueno, son dos habitaciones y por allá algo en la esquina creo que ahí va a ser la hornilla. Me imagino que aquí va a ir la hornilla por la forma que tiene. Este, ya llevan pues un gran avance, un gran avance se ve por aquí ya que le están echando muchas ganas. Y pues bueno, que sigan trabajando y por ahí la gente encargada de esta obra, la gente de aquí del comité parroquial. Y que le sigan echando muchas ganas para que se vean las mejoras aquí en la Libertad. Y pues bueno, muchachos, a comer, a comer todo el mundo. Hay molecito, hay sopita de arroz, sopita de fideo. Así es que pues al ataque, al ataque todo el mundo. Por allá vemos a don Hermel Ejildo que ya está con su plato de mole. ¿Qué dice el amigo? Mándemele saludos a la raza. Y claro que ya para todos los que están en el otro lado, para que la pasen bien. Que aquí nosotros cada domingo nos acordamos, como yo casi todos los domingos cuando tengo tiempo, pues por aquí estoy. Y ahí pido por ellos también, por todos ustedes. Y también pidan por nosotros, ya ven, como se la pasa a uno ya bien trabajoso aquí en esta vida. Y pues hay que pedirle a Dios paciencia y años también. Ahorita ya ven, pues yo ahorita ya sí, así como ando, pues tú ya me siento más o menos bien. Y como crees que tengo como unos 74 años. Vámonos. Y me siento campeón todavía, todavía por aquí le hago la lucha a la gordita. Eso. Lo comemos. Ánimo, ánimo mi amigo. Bueno pues, a comer señores, a comer todo el mundo. Saludos a para Emi Sánchez, a para todos los fajardos. Quien guste acercarse, todavía hay mucha comida, hay mucha bebida, hay refresquitos de sabor, hay botellitas de agua. El clima está a su máximo esplendor. Una temperatura ambiente como de unos 30 grados centígrados. Y desde aquí les mandamos un saludo muy especial a toda la gente que nos mira por allá en la Unión Americana. Por allá para don Macario, que por ahí nos comentan que fue el que coordinara por ahí la obra de el agua purificada. Y a nuestro patrocinador Agustín Ángela, que pues bueno, por ahí estuvo detrás de esa obra monumental, el arco de bienvenida de aquí de la Liber. Saludos para Lupe, de parte de María Ceballos, allá por allá Dianita Padilla. Dice para los fajardos que se vengan a echar un taco, como no. Saludos para mi amigo Jorge Padilla. Hoy no se ha reportado, pero el viejón siempre está muy al pendiente de nuestras transmisiones. También le quiero mandar un saludo allá a don Pedro Olvera, que también siempre está conectado. Saludos para Vero Najera Becerra. Dice saludos para el tío Olivo, como no. Pues bueno, ahí están saliendo todos los saludos al aire. A los chavalones que también se vinieron a echar mole. Y se van a ir de ratito a la morita. Hay fiesta en la morita, hombre. Eh, que obuele. Bueno, por aquí me encargan un saludo para el Chapi. Saludos para Andy, de parte del Jessy Rodríguez. Por ahí la racilla que está conectada. Ahí anda el Chapi. Para el Andy, como no. Está echando mole, como no. Ándale para toda la gente que está por allá degustando el molecito. Bueno. Para todos los cotoneros. Me encargaron un saludo para la tía Elvira, de parte de Juanito Najera. Por allá la está mirando. También Noemí. Por ahí le están mandando los saludos. A ver. Doña Elvira, por ahí le mandan muchos saludos. Eh, Noemí, por ahí también se reporta, este, Juanito Najera. Ay, sí, gracias que me manda saludar. Yo también le mando saludar a todos los del Estados Unidos. Y de parte mía me le saluda a mis hijos que están por allá, por Texas. ¿Cómo se llaman sus muchachos, doña Elvira? Se llama, uno se llama Ingenio Najera Carrizales, y el otro es Ignacio Najera Carrizales, y Sandra Najera Carrizales, y Elberto Najera Carrizales. Claro que sí. Saludos. Y a mi tía, a mi tía Ana. A la tía Ana. Que también le estoy recordando aquí, ahorita que estoy aquí. Ándale, cómo no. Sí, y saludos para todos. Muchas gracias, doña Elvira. Ay, que Diosito me las bendiga a todos. Y a María del Socorro Najera Carrizales. Ándale. Ella aquí está, pero ella no vino aquí. Oh, se quedó en la casa. Sí. Bueno, pues de aquí le mandamos. Que se venga, que le huiga. Y Noemí. Todavía alcanzan, todavía alcanzan. Sí, y bueno. Ay, que Diosito me los bendiga a todos. Ándale, gracias. Pues ahí quedaron los saludos para todos los muchachos de doña Elvira, los que andan por allá trabajando y los que se quedaron por aquí en casa. Dicen que le corran porque todavía hay mole. Saludos allá para toda la gente que anda echándole ganas allá en la Unión Americana. La gente que anda por allá en Chicago, allá para Edgar Carrizales. Dice para la cartera el saludo, cómo no. Genaro Turriarte nos envía un saludo para toda la raza de la Liber. Para Valente Fajardi y familia de parte de Mari. Cómo no, para Don Valente. Hoy le pusimos falta a Don Valente. También es pieza clave. Siempre anda bien activo aquí apoyando en la capilla. El día de hoy no lo he visto. Ha de andar por ahí en alguna chamba. Y pues bueno, muchos saludos para el amigo Valente. Bueno, pues también de los que les gusta chambear aquí para la comunidad, el amigo Valente. Saludos allá para doña Rosalba y la abuelita Petra de parte de Anairam. Hernández. Y quién más se me pasa por aquí. Los saludos de parte de Genaro Turriarte es Díaz para toda la raza de la Liber. Bueno, pues ahí nos encargan un saludo. Dice para Jorge Padilla hasta Houston, Texas. Que anda un poco perdido el día de hoy. Y de parte de Anita Padilla, mi compa Jorge siempre mira todos los ranchos. Hoy que andamos aquí en el del no se ha acordado de prenderle al televisor. Pero de todos modos le enviamos un saludo. Yo estoy seguro que más tarde por ahí estará viendo la repetición. El saludo allá para Maylet Najera. ¿Cómo estamos, Maylet? Nos encarga un saludo para Flor, cómo no. Y bueno, pues para toda la chamacada que también andan por acá disfrutando del molecito. Tenemos un saludo para José Atanasio, que está por allá en Clinton, de parte de Jesús Córdoba. Bueno, mis amigos, buen provecho. Acá me encargan un saludo para la familia Najera Ceballos, de parte de Javier, para don Gregorio Najera, de parte de su hija María Najera, también por ahí conectada. Y pues bueno, pues para todas las familias que se vinieron hoy al molecito, provechito para doña María Carrizales, de parte de Edgar. ¿Qué hubo? Le dicen que está de rechupete el mole. Bueno, pues sí, huele bastante rico. Tengo un saludo para Jorge Sánchez y doña Lala también, por allá de parte de Luisa Sánchez. El saludito para Sandra Fajardo, que está echando molecito de parte de Dianita Padilla. Y el saludo para don Gregorio Najera, de parte de Toñito Najera. Vamos, hermanos Fajardo, hasta Brosville, Texas. Vámonos, para todos los Fajardo hasta Brosville. Brosville, Texas. ¿Eh? ¿Qué hubo? Le... Bueno, pues ahí están esos saludos para todo Brosville. Pati Padilla por ahí nos dice saludos para Sandra. No hombre, Sandra anda con toda la actitud del día de hoy, se levantó con todas las pilas recargadas. Nos estuvo acompañando desde temprano. Pati y Dianas, las quiero mucho. Eso. Adiós. Ándele. También acá los saludos para don Gregorio, de parte de Andrés Najera. Y el saludo para Sandrita, de parte de Luisa Sánchez, por ahí. Muchos saludos para... Para Sandrita. Y pues, bueno, para todos los que están por acá degustando los alimentos, los que le están entrando al molecito, buen provecho. A ver, mi compa dice que le aluce para acá viejona. A ver, ¿quién? Saludos para... Ahí le va. Saludos para el nene, para Chago, para Damián. Y para todos los carrizales de allá. Para todos los paisanos, hombre. Todo el saludo. Bueno, pues ahí están los saludos. Y pásenle el micrófono a la compañera, a ver también que nos mande unos saludos. A mi nuera, a mi hijo, a mi tío. Claro que sí. Bueno, pues ahí están los saludos, ¿cómo no? A mi nuera, a mi hijo. A todos los que están allá en el norte. A la nuera, ¿eh? Ándele, para que no diga que no la quieren. Ahí van los saludos para la nuera. Y me encargan un saludo para la tonga, de parte del David Mireles. Para Erika, de parte de Pati. Pues para la tonga y para... A ver, ¿quién más? Locaño, de parte de Carrizales. Y pues por aquí toda la gente reportándose. Dice para la tonga, de parte de Margarito Carrizales. Por ahí, esos carrizales reportándose con los saludos. Deseándoles buen provecho a todos por acá en la Liber. Todos los que se vinieron a este convivio. Pues significativo. Para la canu, de parte del Adán Carrizales. Para Micaela Monsiváis y Francisco Javier Ceballos, de parte de su hija. Elizabeth Ceballos, Monsiváis por ahí. La gente que pues está por allá en la Unión Americana. Y desde allá mandan muchos saludos para todos ustedes. Buen provecho. Saludos para el Chundo. Para el Chundo. Ándele, nos faltaba el Chundo. Para el Chundo, para Gabino. Para mi hermana Constantina. Para todos los que radican allá en Estados Unidos. Eso. Que Dios los cuide y Dios los bendiga. Claro que sí, mi amigo. Y también por acá nos dicen un saludo para Doña Chuy. Que está bien entrada en el mole. Ya la vieron, Doña Chuy, de parte de Cristi. Por allá, Cristi le manda muchos saludos. Y pues, que tenga buen provecho. No, qué obole. El saludo para Félix y Doña Munda. De parte de Edgar Carrizales. También por allá, Javier Fajardo. Me encargo un saludo para Don Félix. Que está por acá echando molecito. Cómo no. Y ni modo que digan que no estaba rico. Y hasta se lo acabó. Hay que repetir, oiga, Don Félix. Hay que repetir. Ándele. Bueno, pues ahí están los saludos. Y por acá, a ver, por acá Don Servando. Quiero mandar también saludos ahí para la gente. Ya se fue Don Servando. Pues, buenas tardes a todos los compañeros que se encuentran en Estados Unidos. Allá saludos para todos los amigos que se encuentran empezando por Florida. Con Pablo Galván, Salomé Galván, Miguel Galván. En Carolina, Alejandro Ortiz. Y hermanos, nos pasamos hasta Chicago con Eduardo y el Chundo. Edgar. Nos vinimos a California con Luz Fajardo. Jaime Fajardo. Nos vinimos a Houston, acá con la familia Nájera García. Y más amigos. Los hermanos Ortiz, como Samuel Ortiz, Fermín Ortiz, Juan Ortiz. Y no, muchas amistades. Sí, que aquí estamos en este festejo. Gracias a Dios, aquí estamos y apoyando lo que en armonía todo se hace. Festejando lo que es el arco, lo del agua purificadora, que con... De buena voluntad supieron apoyar la causa que aquí, la necesidad que tenemos en esta comunidad. Claro que sí, don Gregorio, por ahí le mandan muchos saludos, dice, para el primo Goyo, de parte de Margarito Carrizales. Para el amigazo don Goyo, de parte de Adán Carrizales. También por allá se está reportando Javier Fajardo y le envía un saludo enorme. Por allá también Toñito Nájera, nos dice un saludo para el viejón don Gregorio Nájera y su señora esposa, las meras puntas del tren. Pues así, así están saliendo los saludos para ustedes en este día, pues de parte de la gente que los quiere, los aprecia. De parte de su nieta Yareli Díaz, por ahí un saludote enorme para el abuelito Gregorio Nájera. Y pues toda la gente que está por allá erradicada en la Unión Americana, por ahí les están mandando muchos, pero muchos saludos. Muchas gracias, muchas gracias a todos los que se acuerdan de nosotros. No nos queda otra cosa nada más que mandarles sus bendiciones. Por ahí el amigo Edgar, Edgar Carrizales, también le manda un saludo. Su hija María Nájera, también le está mandando por ahí los saludos. Y pues que sigan, que sigan disfrutando de este bonito convivio aquí en la LIBER. Gracias, gracias. Que se la pasen bien, igual aquí estamos todavía terminando el día. Bueno, pues ahí quedaron los saludos. A ver, doña Mari. Doña Mari, aviénteles también saludos ahí a todos sus muchachos. Pues sí, un saludo para todos y pues gracias a su colaboración. Estamos aquí disfrutando de este riquísimo mole que, pues sí, las personas aquí prepararon. Y pues gracias y que Dios los bendiga y que Dios les multiplique su dinero para que nos sigan apoyando. Y pues saludos a mis hijos. A Lucina que está en Austin, si es que está viendo. Y a todos, a Edgar Carrizales y a Eduardo, a Chundo. Saludos Chundo. No pasa nada. No pasa nada, Chundo. Todo está igual, todo está igual. Y pues saludos para todos y bendiciones para todos. Claro que sí. Pues bueno, pues ahí están los saludos. Con mucho cariño por allá se reporta Edgar Carrizales. También dice para Don Goyo, para el tío Goyo de parte de Anairam Hernández. Para doña María de parte de Carol Nájera, también la gente que está por allá en Río Verde. Y nos dicen un saludo para María Carrizales de parte de Javier Fajardo. Por allá de parte de... Para mi hermana me dice Adán Carrizales, por ahí también le está mandando los saludos. Edgar Carrizales, dice para todos los Carrizales desde Chicago, desde por allá les mandan muchos saludos. Saludos para todos mis tíos de parte de Yasar y Nájera Sánchez. Y saludos. Ándele, gracias. Oigan, por acá de este lado, ¿qué tal sintieron el molecito? ¿Sí estaba rico o no? Sí, estaba bien rico. Ándele. Y gracias a Dios llevamos aquí, llevamos aquí. Ajá, usted sí se vino preparada. ¡Ah, qué bárbara! Por si no, me lo comía, me lo llevaba aquí, pero sí comí y llevo tú también. ¡Qué bueno, qué bueno! Muchas gracias a Dios y a ellos y a todos los que cooperaron para hacer este convivio. Que Dios los bendiga y los siga bendiciendo para que junten más, para que nos apoyen. Saludos a todos mis hijos, nietos, nueras, que Dios los bendiga y los quiero mucho. Ándele, muy bien. Pues muchas gracias por esos bonitos saludos. Nájera García, que radican en Houston. Hijos, nietos, nueras, bisnietos, todos. Y aquí a Brosville, a Rosa María, a mi tía Agustina, a todos mis hermanos García Nájeras, de aquí de Brosville. Bueno, por allá nos dice Airame Hernández, un saludo para la tía Chayo y para la abuelita Petra, por ahí también. Les están mandando los saludos. Y a toda la familia Salazar García también, donde quiera que se encuentren. Para doña Erika, de parte de Magis Nájera, ahí también llegan los saludos para doña Erika. Bueno, pues, buen provecho para todos. Y pásenme el micrófono a la que sigue también, para que nos mande unos saludos. A ver, ¿a quién quiere saludar? Pues primeramente le damos gracias a Dios por habernos permitido llegar a este día maravilloso. Que el Señor nos regala y bendiciones a todas esas familias que nos hizo llegar. Pues que hicieron este mole, ¿verdad?, para convivir todos unidos. Que el Señor nos invita a convivir todos unidos. Y les mando bendiciones a todas esas familias que hicieron lo posible por hacer ese muro. Y les pedimos ayuda, porque esta comunidad aquí en esta iglesia se necesita mucha ayuda. A nosotros que salimos a comunidades a capacitarnos. Necesitamos de un vehículo para poder trasladarnos, porque nosotros pagamos de nuestro bolsillo, ¿verdad?, cuando uno sale. Y si ellos nos quieren echar la mano con algo y otro poco que pongamos nosotros, pues todo se puede. Y les mando bendiciones a mi familia, que es una tan justo, otra tan en Dallas. A todos mis hijos y mi hija y a todos mis nietos. Bendiciones, que Dios me los cuide, me los proteja. A todos, a nueras y nietos y todo. Gracias. Ándale, pues muchas gracias por esos bonitos saludos. Y que creen, pues bueno, todo se empieza con una obra. Y ya vemos que se empieza a encaminar la gente con más obras. Ya se inauguró también la purificadora. Y como pueden ver aquí en la capilla también se está trabajando con la construcción aquí de una cocina y un dormitorio. Gente, por allá me encargan muchos saludos para Panero, de parte de Agustín, para Flor y para Jenny, de parte de la familia Fajardo, para Erika, de parte de Magis, para la madrecita por ahí de Toñito Najera y para Don Gregorio. También para la tía Chay y la abuelita Petra, de parte de Ayrán Hernández. Ah, pero mi amigo Adán Carrizales. Ánimo, ánimo. Pues bueno, aquí para todas las señoras que se vinieron al molecito. Las muchachas que también se vinieron a acompañarnos en este convivio. Por ahí me encargan un saludo para Esmeralda García, de parte de Anita Padilla. A ver quién es, quién es Esmeralda. Por ahí le están mandando saludos, de parte de Anita, por ahí está conectada y le está mandando muchos saludos. También para Flor, ¿quién es Flor? A ver, a ver Flor, porque a ustedes de veras le están mandando saludos por ahí a la familia Fajardo y le mandan un saludo enorme. Bueno, pues también igual saludos para toda la familia Fajardo, pues aquí andamos y a ver cuándo se dan una vuelta para acá. Ándele, cómo no. Y pues me encargan los saludos para todos ustedes, que disfruten bastante de este convivio, por ahí de parte de la familia Fajardo, Fajardo, que por ahí está en la transmisión en vivo. Sí, también, a ver, ¿quién más quiere mandar saludos? Saludos para mi papá Guadalupe López, y para mis tíos Samuel y Víctor, que se encuentran en Dallas, y mi tía Blanca. Ándele, para Jenny el saludo también de parte de los Fajardo, Fajardo, ¿quién es Jenny? A ver Jenny, por ahí le están mandando los saludos Jenny. Que ya me dejen de mandar saludos, Marcela. Bueno, pues para Maylet Najera, también por ahí le mandan saludos. Bueno. Da pena. Sí, ahorita nos arrimamos por allá, por aquí el amigo Hermelegildo. Oiga, ¿cómo ves? Sí se arrimó la gente al convivio. Está activado, está activado. Sí, sí, nos sintamos contentos de que nos hayan acompañado a convivir aquí, y esperamos que en otra ocasión o en otro evento nos volvamos a reunir así como nos juntamos aquí. Les damos gracias a todos los que nos dieron ese apoyo por allá. Y saludos para todos. Ándele, gracias. Pues bueno, muchas gracias por allá a los que aportaron para este convivio. Y pues felicidades para todos los que son de aquí de la Liber, ya tienen pues aquí su arco de bienvenida, ya tienen también su purificadora. Tengo un saludo para Gavino Herrera de parte de los ceballos, también vi por ahí que estaba conectada gente de Palomas, nos decían que ahí el saludo para las más guapas de Palomas. Ándele, pues claro que sí, les saludamos con cariño. Y a ver, por acá hay unos saludos, ¿alguien quiere mandar un saludo? ¿Quién? A ver, aviéntese a London, que no sepan nadar. Un saludo para todos mis hijos. Gidal, Valentín, Micaela y Hermilo, toda mi familia. Dios los bendiga donde quiera que anden. Aquí estamos en el convivio, acompañando a la gente, viéndolos tú y de la Virgen de Guadalupe. Ándele. Ándele. Bueno, pues ahí están esos bonitos saludos, por acá hay más saludos. Yo también, para todos mis hijos que están en Cristo, en Clivo, para Sergio, para Rigo, para Rogelio, para Rosanel, para Estela, para todos. Los quiero mucho, Dios me los cuida y me los bendiga donde quiera que anden. Para todos mis nietos, que son, que son veintitantos nietos. Ay, juela, bueno, pues para toda la nietada. Para mis nietos, que son tres, chiquitos. Los amo a todos. Por acá nos dicen que le manden saludos a Emi Sánchez, la madrina Chuy, que si se acuerda de ella. A ver, ¿quién es la madrina Chuy? A vos, sí. Igual, muchas saludos. Te quiero mucho. Bueno, pues ahí está, ahí está. También dice por acá, doña Marta, que le lleve mole a Cristi. Cristi quiere mole. A ver, pues ya las vio que andan por acá, vienen todas en el mole. Por ahí les encarga que le lleven molecito. Bueno, muchas saludos para todos, todos los que estén por allá. Ándele. Y bueno, pues muchas gracias. Para mi encargo, para todos. Para mis mueras y mi nietos, que los quiero mucho a todos. Luego los veo pronto. Ándele, claro que sí, me encargan el saludo para doña Chuy, de parte de Adán Carrizales, por ahí, doña Chuy. Igual, para Adán, para Domán, Carrizales. Para todos. Para mi muera Yolanda, para Oli. Su nieta, Kenia, también quiere saludos, doña Chuy. Para Kenia. Napoleón Ortiz, también le manda un saludo. Ah, hola, Napo. Allá su ahijado, Margarito, también ya se puso chipil, dice que también quiere saludos. Pues bueno, dice, todos los ahijados por allá, dice, ¿cuántos son? Pues todos los ahijados quieren saludos, doña Chuy. Para toda mi gente, yo le mando saludos para todos, para todos. Para mi amigo, Napo, también. Ándele, cómo no. También le mando saludos para mi hijo, Javier. Es un día que acaba de llegar a Carolina. Pues por ahí también, Zaira se va. Ay, sí, saludos para la madrina Chuy. Oiga, doña Chuy, pues tiene hartos ahijados. Y bueno, por acá nos dice el amigo Adán Carrizales. Un saludo para todas las mujeres trabajadoras de la LIBER. Oh, qué bueno. Arriba la libertad. Eso, como debe de ser. Salud para mis hijos que están en Monterrey, Rebeca, Santiago. Salud para la mamá de ella, para Gaby, para Julio y para todos mis tíos de Monterrey. Que estén bien. Y los amo, mis hijos. Ándele. Los estoy esperando en vacaciones. Voy a ir por ustedes, no se preocupen. Allá estaré. Gracias. Claro que sí, mi amigo. Pues bueno, ahí quedaron esos bonitos saludos. Para toda la gente que está por allá en Monterrey, Nuevo León. También originarios de aquí, de este lugar. Vamos a Chuy, la madrilla. Mi madre, mi madre, mi madre. Mi madre es mi chuy, mi tío, mi abuelo, mi abuelo. Ajá. Mi familia, mi madre. Claro que sí. Bueno, pues, ahorita nos arrimamos a comer, ¿cómo no, amigo, Hermenegildo? Ahí vamos también, vamos a probar el molo. El saludo para Chicho, nos dicen. Y amigos, pues bueno, por acá me encargan un saludo para José, de parte de su prima Noemí. Y pues, muchos saludos para Rubén Nájera, familia Fajardi y toda la familia de aquí, de la Liber, de parte de Magis Nájera. También el saludo para don Gregorio Ichayo, para la madrina María y para Yazari, de parte de Juan Nájera. Por ahí también está conectado. Y pues, gracias a todos los que me han permitido entrar hasta sus hogares en este día. Allá para Ramiro Carrizales, saludando a la prima Chuy desde Chicago. Y nos siguen lloviendo los saludos. Allá para mi amiga Socorrito, ¿cómo no? Gracias por seguir la página. La gente que siempre, cada que nos enlazamos por ahí, nos hacen llegar sus saludos. O sea, para mi compa Jorge, para mi amigo Agustín Nájera, que nos invitó y nos patrocinó para estar por acá. Tengo más saludos, o sea, para la abuelita Marta, de parte de Marlet Pérez. Y pues, ¿qué les digo, señores? Creo que en todas las comunidades hay gente que lucha y se esfuerza porque, pues bueno, la comunidad sobresalga, porque la comunidad mejore, porque sus habitantes tengan una mejor vida, un mejor estilo de vida. Y aquí, pues, en la libertad no se quedan atrás. Vemos que en este año arrancaron con el pie derecho. Hay obras ya que se están inaugurando, como lo ha sido el monumental Arco de Bienvenida. Y por supuesto, la purificadora de agua. Y como lo acaban de ver aquí, en la capilla de nuestra Virgen María de Guadalupe, también no se quedan atrás. Y el comité de aquí de obras de la parroquia también ya arrancó actividades. Y yo creo que, muy probablemente, si nos vemos aquí el 12 de diciembre, estaremos viendo ya concluida esta obra que está aquí ya, pues, encaminada. Ya está en obra negra, ya después vendrá por ahí el techado, pero ya vemos que ya están levantadas las paredes de lo que va a ser la cocina y por allá un dormitorio. Pues, felicidades para todos los de aquí de la libertad, que de verdad se nota que este año arrancaron con el pie derecho en toda la comunidad. Y, pues, el saludo dice que hay que poner una clínica aquí en la comunidad. Por allá se está reportando Elena Aguilar Moreno y nos dice que, pues, ella aporta. Y por ahí ya hay opciones, hay cosas que hay que hacer, hay cosas que hay que mejorar. Y, pues, ojalá, ojalá y sigamos viendo no solo la inauguración ya de estas obras que están en obra negra, sino que queremos, queremos que le sigan echando ganas. Por aquí vemos a la gente ya de la libertad entusiasmada. Vemos que hay unidad. Ojalá, ojalá y se den las cosas. Saluditos por allá, dice, para Sandra Najera, de parte de Socorro Najera. Por ahí también para la tía de la familia Fajardo, al tío Nacho, y para todas las primas de parte de Socorrito. Para Noel Sánchez y familia hasta Houston, Texas, de parte de Magis Najera. Para el abuelo Camerino, de parte de su nieta Noemí. Y, pues, muchos saludos que tenemos aquí al aire para Gregorio, para Chayo, para la madrina María. Para Yazari, de parte de Juanito Najera. Para la abuelita Marta, de parte de Marlen Pérez. Para el primito José, de parte de su prima Noemí. Y, pues... Amigo, Dan Carrizales, aquí es el comité de obras de aquí de la capilla. Por aquí hay gente que está trabajando. Ya, mire, aquí enfrente tenemos lo que está aquí. El primer cuarto es lo que va a ser la cocina. Y al fondo ya está también levantado también ya las paredes para lo que va a ser un dormitorio para la gente que hace adoración nocturna. Y yo estoy seguro que, pues, para el uso que mayor convenga aquí en la comunidad, ya está aquí en Obra Negra. Saludos allá para Javier Ceballos, de parte de Javier Fajardo. Pues, ojalá, ojalá. Pero ya también hay alguna persona que está reportando, que va a aportar por ahí algunos árboles. Ándele, pues, bueno, cualquier donativo, cualquier obra que se pueda realizar y que se pueda encaminar. Adelante, saludos allá para el primo Adolfo y familia Sanor de Carolina, de parte de Magis. Y, pues, bueno, por acá ya llegando a la recta final, llegando a la recta final del convivio, del banquete. Por acá nos dice... Para acá no hay para el huicho, de parte de Ramirito Carrizales. Y, pues, hay mucha comida, sobró comida. Así es que por ahí ya vemos que hay gente que ya se va a llevar su taquito también. Oigan, pues, todo quedó de rechupete. Mi felicitación para las guapas cocineras, las que más trabajan, las que siempre le echan ganas aquí en la Liber. Un saludo para Rubén Fajardo y familia hasta Norte Carolina, de parte de Magis. Ahí está su saludo, Magis. Y, pues, amigos y amigas, mil gracias allá para el amigo Agustín Najera que nos patrocinó para estar aquí con ustedes. Nosotros vamos a comerciales, vamos a comer. Y le agradecemos enormemente a todos los que estuvieron acompañándonos detrás de pantallas, a los que estuvieron acompañándonos en este convivio. Gracias a la gente que nos permitió entrar a sus hogares. Pero acá me encargan un saludo para Doña Mó de Fajardo y para las cocineras de parte de Javier Fajardo. Para Homero Banda y Ernesto Budiño de parte de Agustín. Ahí están esos saludos. Muchachos y muchachas. Nos vamos a comer, porque ya se hambrita. Y, pues, ojalá, ojalá y sigan trabajando aquí en la Liber, que haya más cosas buenas para la libertad. Más beneficios para todos los que aquí viven. Señora, me preguntaban por aquí que quiénes son los encargados de la obra de aquí del dormitorio y la cocina. ¿Quién serán los encargados? Teresa Salazar y Ramiro López, ahí para quien. Sí, los encargados de ahorita de la iglesia es Teresa Salazar y Ramiro López, la directiva, ¿sí? Bueno, pues ahí quedó la respuesta para que por ahí quien guste hacer algún donativo, alguna aportación, pues se pongan en contacto con estas personas. Y, pues, cualquier aportación, cualquier granito de arena, un bulto de cemento, un metro de arena, un metro de grava, unas varillas. Lo que sí es bueno para que se concluya esta obra. Ándele, puertas y ventanas, cómo no, sí es cierto, faltan muchas cosas por hacer. Y así es que ojalá, lo que puedan, lo que puedan cooperar, aquí la gente de la LIBER se los estarán agradeciendo. Pues, ¿cómo no? Saludos para mis hijas que están en Houston, Texas, para mi hija Liliana, su esposo Ramiro y su familia, y para Laura Zúñiga y Doro Carrizales, Doro Torres Carrizales, y sus hijos que se encuentren bien todos, que Diosito los cubra de bendiciones y la Virgencita. Y gracias por todos los que nos ayudaron a hacer esta realidad, esto que hicimos, los que nos apoyaron. Muchas gracias a todos ellos, y esperamos que nos sigan apoyando para lo que sigue. Ándele, cómo no. Que la Virgencita Diosito los bendiga y los cuide. Claro que sí. Gracias a usted por haber venido. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes. Por allá nos dice Patty y Diana, que ellos también van a aportar su granito de arena, aquí para las obras que se están realizando en la LIBER, y pues, como lo pueden ver por ahí en las obras que se han hecho, hay por ahí ya un gran avance aquí en la LIBERTAD, y pues ojalá ahí se sumen las voluntades, como les decía, un bulto de cemento, un metro de arena, un metro de grava, una varilla, lo que sea es bueno. No, el chiste es que se concluya estas obras que ya tienen arrancadas aquí en la LIBERTAD, y poder estar nuevamente con ustedes aquí para convivir, y pues bueno, para hacer la inauguración de estas obras. Pues, amigos nuestros, Gracias por permitirnos entrar hasta sus pantallas, nos vamos a despedir de nuestra Virgen María de Guadalupe, de Cristo Jesús resucitado, y les agradecemos enormemente por ahí a todos los que hicieron sus aportaciones para las obras que hoy han quedado inauguradas, tanto la purificadora como el arco de bienvenida, allá para el amigo Agustín Ágera, que nos invitó a hacer esta transmisión en vivo, algo pequeño, algo modesto, pero muy significativo, para que todos los paisanos, para que toda la gente que está en todo México se entere que, pues aquí en la LIBERTAD hay obras, que se están trabajando y se están haciendo las cosas bien. Tengo un saludo para la mami, a Cela García, de parte de Anita Padilla, y con esto nos despedimos de ustedes. Amigos nuestros, un placer haber estado nuevamente aquí en la LIBERTAD, con toda esta gente linda. ¡Allá nos vamos! Mil gracias a todos los que nos acompañaron, y nos vemos en la próxima.